Mientras se siguen sucediendo historias de drama, familias desgarradas, decepciones, etc. La gente se sigue preguntando, ¿cuándo me va a llegar la ayuda? En los casos en los que la ayuda llegó y que ha empezado a llegar ya así con más intensidad, la pregunta es, ¿cuándo volveré a tener ayuda? Otro de los grandes interrogantes. Podemos ver ONGs como la Cruz Roja Filipina montando espectaculares operativos en los cuales trata de recorrer las calles de esta ciudad. Sin embargo, parece que, claro, 200.000 personas, es mucha gente, y toda esta gente mantenerla bien alimentada, con agua y con algún tipo de protección de los elementos y también, por supuesto, de potenciales hechos violentos, es un gran desafío para el gobierno y la comunidad internacional. Tomará mucho más tiempo de organización seguir adelante con esta operación. Diego Laje, Tacloban, Filipinas.